Hay algunas porciones de las escrituras que me aseguran que Cristo no quiere que usted fracase Y termine quemado, angustiado, oprimido y exprimido Hay algunas porciones de las escrituras que me recuerdan que Dios quiere ungirte con aceite fresco Es decir cada mañana quiere ungirte con aceite fresco Dice más Él me unge con aceite fresco dice el salmista David Dice y aumenta mis fuerzas como las del búfalo, como las del búfalo Gente con ánimo, con entusiasmo, con fe, con gracia, con autoridad para salir adelante Y dice mis hijos tengo las fuerzas del búfalo Soy madre soltera pero tengo las fuerzas del búfalo para sacar a mis hijos adelante Soy padre soltero pero tengo las fuerzas del búfalo para sacar mi familia adelante Estoy pasando por adversidad pero tengo las fuerzas Dios te trajo para renovar tus fuerzas Hay un tiempo de refrigerio para ti que se activa en esta hora en el nombre de Cristo Jesús La vida normal del cristiano no es el fracaso, es la victoria Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe El estado normal del creyente es que tú vayas de victoria en victoria De triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder Esa es la forma normal del vivir del cristiano del que está parado en la roca inconmovible de los siglos En Cristo Jesús del que camina por fe y no por vista del que se sostiene como viento al omnipotente Donde tú estés la gente va a saber que conoces a Cristo por tu victoria, por el triunfo, por la bendición, por la gloria de Dios Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que la gente que está a tu alrededor, tu familia, tus compañeros de trabajo Podrán odiarte, podrán envidiarte pero tendrán que reconocer que Cristo vive en tu vida Hay una salida para lo que estás pasando, me escuchas esta tarde el Espíritu Santo te dice Hay una salida de parte de Dios, no sé qué está pasando pero hay una salida y créeme No es el divorcio, no es el suicidio, no es la separación, no es tirar la toalla Es una salida de victoria, no de huida, no Dios no te diseñó para huir Dios te diseñó para enfrentar la situación y salir victorioso Él te ama y Él dice vengan a mí, la invitación es para el que está exhausto, cansado, angustiado, desesperado, oprimido, exprimido Que le faltan las fuerzas en algún área de su vida, la invitación viene del mismo Cristo Si queremos activar los tiempos de refrigerio el texto es claro La palabra de Dios es fiel y verdadera y nos dice claramente Así que arrepentidos y convertidos y la palabra arrepentidos La palabra griega metamenoe que significa cambiar la mente Significa volver de un mal camino Convertidos Convertidos significa un cambio de estado Un cambio de situación Hay gente que está convencida Pero no convertida Está arrepentida y en su mente dice estoy mal Pero no cambia de manera de vivir Hay tres cosas que el Señor quiere de nosotros Arrepentimiento, conversión Lo tercero es la gracia Estoy persuadido de convenciones profundas, radicales, eternas Estoy persuadido de tiempos de gloria De tiempos de avivamiento De tiempos de bendición De tiempos de refrigerio De tiempos de liberación De tiempos de restauración De tiempos donde el viento sopla a tu favor Que se activan en las vidas de aquellos Que con un verdadero arrepentimiento Se vuelven a Dios Se convierten a Dios Y sus pecados son limpios Por la sangre del Cordero de Dios Yo declaro que la sangre de Cristo Te limpia de todo pecado Las cosas viejas pasaron He aquí todas, todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Hay un nuevo tiempo para ti Un nuevo tiempo para tu familia Un nuevo tiempo para tus hijos Hoy es el día Día de salvación Hoy es día de clamar Y Él ha dicho Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Música 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 Gracias por ver el video.